hola amigos de autos de primera bueno hoy les traigo otro primer contacto y ya la están viendo la actualización el failif de la volkswagen tiguan modelo que se vende desde el año 2017 en nuestro país y que ahora pues tiene cambios de media vida este modelo pues se han vendido más de 1.5 millones de unidades en el mundo éxito total y todas las generaciones desde el año 2007 que nació pues ya son más de 6.4 millones que están rodando en todo el mundo así que los invito a ver en este primer contacto los cambios más importantes que tiene la volkswagen tiguan muy bien señoras y señores bueno ahí tienen la nueva volkswagen tiguan que ya está disponible en nuestro país por ahora sólo en una única versión elegance y les va a mostrar los cambios más importantes frente al modelo que ya conocíamos desde el año 2017 por supuesto incorpora el nuevo emblema de volkswagen una línea una firma lumínica con una línea en la mitad de la parrilla y los nuevos paros que se asenejan mucho a su hermano el volkswagen golf que lamentablemente ya no vemos en nuestra región en la parte inferior en el bumper pues ahora es mucho más deportivo y esta versión elegance pues va aquí para unos rines de 19 pulgadas bitono muy bonitos como esta es una actualización un fail lift pues la carrocería es practicante la misma no cambia en absolutamente nada los stops son los mismos y aquí volkswagen implementó como en casi todos sus más recientes modelos la palabra tiguan el emblema de tiguan en la mitad esta versión pues viene súper equipada un pequeño cambio aquí en la parte inferior viene muy bien equipada ya les voy a contar algunos detalles de su equipamiento pero iniciamos con el motor 2.0 litros turbo tsi que desarrolla 180 cabellos de potencia y 240 newton metro de torque de hecho acá lo vemos cuando vean en las series de volkswagen los vehículos de volkswagen vamos a ver la potencia o el torque más exactamente de los modelos de acuerdo al motor y por supuesto formación que es la tracción 4x4 automática y les voy a contar pues otros detalles importantes de este modelo importantísimo continúa la versión de 7 pasajeros o tres pilas de asientos solo veremos esa en nuestra región o en nuestro país les voy a mostrar aquí rápidamente el baúl el baúl que es supremamente amplio son 700 litros de espacio que tenemos al interior si no usamos la tercera fila de asientos yo ya me monté en la parte de atrás y efectivamente pues una persona adulta digamos que si cabe queda un poco estrecha pero este año este auto pues está diseñado principalmente para personas con pequeña estatura o niños aquí podemos guardar la llanta de repuesto o incluso el cubre maletero que es súper importante para que no se vean los objetos a la vista y si el baúl se amplía pues puede llegar a tener hasta un espacio de mil setecientos cincuenta y cinco litros ahora les voy a mostrar el interior que también cambió ahora viene por ejemplo con esta cojinería en dos tonos de colores se puede escoger como este marrón o café o también en gris con negro el volante muy volkswagen con el nuevo emblema de la marca el tablero pues digital y el centro de entretenimiento también con una pantalla de ocho pulgadas donde por supuesto pues tenemos conectividad con apple carplay y android auto el carplay es inalámbrico el aire acondicionado es automático de tres zonas cuenta con cargador inalámbrico para el celular aquí está la caja de cambios que es de ocho velocidades 4 motion como les decía ahora pues tracción 4x4 automática con los diferentes modos de manejo ¿qué me ha gustado? pues la calidad de fabricación se le nota este auto viene fabricado de México de la planta que tiene Volkswagen en México me gustan los plásticos blandos esas terminaciones que simulan madera la verdad se ve muy 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 bonito también cuenta con 30 tonalidades de iluminación en el interior las sillas son calefactables las del conductor por ejemplo tiene memorias y son eléctricas por supuesto realmente un auto pues muy elegante un estilo pues muy diferente para su categoría de hecho pues no tiene muchos competidores ya que este auto pues en esta categoría con tercera fila de asientos no hay muchos modelos y en la parte de atrás bueno se las voy a mostrar es muy amplia les contaba ahora que este auto vino solo en la configuración de tres filas de asientos aquí perfectamente pues caben tres adultos trae su aire acondicionado independiente con un puerto USB y acceder a la tercera fila de asientos pues es muy sencillo simplemente accedemos desde este lugar en cuanto a seguridad pues también viene muy bien equipada seis herbas control de estabilidad tracción bueno en fin todos los elementos básicos para su categoría lo que no trae son las ayudas tecnológicas a la conducción a las que si le faltan algunas y eso se debe a la falta de chips teniendo en cuenta pues la situación que está viviendo el sector automotor mundial ¿Qué les pareció la nueva Volkswagen T1 en esa versión Elegance? seguramente están esperando el precio son 170 millones 990 mil pesos que va a costar la nueva Volkswagen T1 la actualización el Freelift a esta generación como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video en un próximo video no 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 Gracias por ver el video.